El Ayuntamiento de la Capital Malagueña recuperará la celebración de los Premios Málaga con el objetivo de poner en valor la trayectoria y los méritos de particulares, colectivos, instituciones o empresas vinculadas a la ciudad. Según lo acordado por el Pleno, se establecen cuatro categorías atendiendo a las líneas que rejoge el Plan Estratégico de la Ciudad. Málaga del conocimiento y la innovación de la cultura integradora e integrada y litoral y sostenible. Las personas, colectivos, instituciones o empresas merecedoras de estos premios serán elegidos por la Junta de Portavoces con el consenso de los cinco grupos municipales. El acto de entrega se fijará entre el 19 de abril, aniversario de la Constitución de la Primera Corporación Democrática, tras la aprobación de la Constitución Española de 1978 y el 18 de junio, celebración del Día de los Patronos de la Ciudad.